La Embajada de Nicaragua en Cuba se ha convertido en una especie de trituradora de diplomáticos nacionales. En dos años y medio, entre noviembre de 2021 y mayo de 2024, seis embajadores han estado a cargo de la representación diplomática de Nicaragua en la isla. Algunos nombramientos han sido tan fugaces que uno de esos diplomáticos solamente duró 11 días en el cargo. Exdiplomáticos y expertos en relaciones internacionales aseguran que este constante cambio de embajadores genera inestabilidad en las relaciones entre ambos países y confirma la ausencia de una política exterior definida. El último cambio en la Embajada de Nicaragua en Cuba se oficializó el martes 4 de junio de 2024 en el diario oficial La Gaceta. Ese día se destituyó como embajador a Orlando José Gómez Zamora, quien estaba en el cargo desde septiembre de 2023. En su lugar se nombró a Giselle Socorro Morales Echaberri. Un exdiplomático que habló con Confidencial bajo condición de anonimato sostuvo que las relaciones internacionales de Nicaragua son diseñadas y coordinadas desde la residencia y despacho de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Carmen y aseguró que no hay una política exterior detallada y a largo plazo, sino una diplomacia muy improvisada y cambiante. Antes de noviembre de 2021, la Embajada de Nicaragua en Cuba estuvo a cargo de la misma persona durante más de 14 años. Era el periodista argentino nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González, nombrado en el cargo desde febrero de 2007, unos días después de que Ortega regresó al poder. Los embajadores posteriores han sido Siddhartha Francisco Marín Arauz, quien duró 11 días en el cargo. El coronel en retiro Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno, que duró un mes. Wilfredo Jarkin Lang, que duró cuatro meses. Y Alejandro José Solís Martínez, que ocupó el cargo en dos ocasiones, primero de mayo de 2022 a mayo de 2023 y luego de junio a septiembre de 2023. El último embajador destituido fue Orlando José Gómez Zamora, quien duró ocho meses como embajador de Nicaragua en Cuba. Lea más sobre este tema en nuestro sitio web confidencial.digital o en el enlace en la descripción de este video. Otoniel Orozco Mendoza, un nicaragüense de 53 años nacionalizado en Costa Rica, fue asesinado con 14 disparos durante un conflicto con su vecino, el costarricense Eduardo Ramírez Zamora. El hecho ha causado indignación por el nivel de violencia con que fue atacado Orozco, según quedó registrado en el video de una cámara de seguridad. El incidente ocurrió frente a la residencia de ambas familias la mañana del lunes 3 de junio en el condominio Río Palma, en San José. La policía judicial decomisó un arma de 9 milímetros al costarricense Eduardo Ramírez Zamora, quien está en prisión preventiva, según el diario La Nación. El Ministerio Público de Costa Rica informó que Orozco ya había denunciado anteriormente a Ramírez por otras agresiones con armas. Familiares y vecinos dijeron que el ataque a Orozco se dio en el contexto de un conflicto prolongado entre ambos, cuyas casas se encuentran una a la par de la otra. Un habitante del condominio comentó al canal Teletica que Ramírez se refería de forma negativa sobre la nacionalidad de Orozco. Lea más sobre este caso en nuestra sección Nicas Migrantes de Confidencial.digital. Tras la llegada de tres vuelos charter a Nicaragua procedentes de Medio Oriente en las últimas semanas, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, afirmó que la administración de Joe Biden está preocupada por el ambiente permisivo del régimen de Daniel Ortega con la migración irregular. El último de esos vuelos, que presuntamente trasladaba migrantes cuyo destino final era Estados Unidos, arribó al Aeropuerto Internacional de Managua la madrugada del martes 4 de junio de 2024. Todos fueron operados por la aerolínea Gadamés, pero no han sido reportados por la empresa administradora de aeropuertos durante su trayecto hacia la capital nicaragüense, apagaron su radar y ocultaron el destino final. El funcionario advirtió que el gobierno estadounidense está tomando medidas para prevenir que los contrabandistas de migrantes trabajen con agentes de viajes y aerolíneas charter para traer migrantes al hemisferio occidental, principalmente a través de Nicaragua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en una de sus medidas migratorias más duras que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre próximo. La orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses. La media diaria actual es de 4.200 arrestos, según la última cifra oficial disponible. La orden entró en vigencia el 4 de junio. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar, ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19.